bienvenidos a este video vamos a revisar esta actividad estamos con un estado de situación financiera y distintos movimientos que se dan en este estado financiero distintas actividades que se dan vamos a ir resolviendo alguna de ellas vamos con la primera la la sección A el el caso A que nos menciona que el cuatro de enero se cobra en efectivo de los clientes un importe de tres mil soles entonces usted sabe lo siguiente que la cobranza en efectivo implica que va a ingresar dinero a tu efectivo y equivalente efectivo va a ingresar dinero acá eso es lo que va a suceder pero usted también sabe que si le vas a cobrar a tus clientes para que tengas este efectivo la cuenta por cobrar va a disminuir entonces lo que se van a mover son activos porque tú sabes que el dinero en efectivo es activo y la cuenta por cobrar a tu cliente que es un derecho que tienes también es un activo porque hemos estudiado que activos son bienes son recursos y son derechos entonces qué va a pasar con mi activo lo que va a suceder es lo siguiente mira por acá lo vamos a traer más a casito el efectivo y equivalente efectivo va a tener movimiento pero también en las cuentas por cobrar a los clientes las cuentas por cobrar comerciales las cuentas por cobrar al cliente y qué va a suceder con este activo lo que va a suceder con este activo es que va a tener movimientos en tres mil soles por un efecto de partida doble siempre los dos movimientos tienen que tener el mismo valor y qué va a suceder en el caso de los activos veamos lo que va a suceder lo vamos a anotar por acá dinero en mi cuenta corriente vamos a insertar acá en la forma de acuerdo a una flechita hacia arriba el dinero en mi cuenta corriente va a aumentar esto es lo que va a suceder con mi porque o en mi dinero en efectivo porque mi dinero mi cuenta por cobrar va a disminuir se van a dar las dos situaciones de acuerdo se van a dar las dos situaciones desde luego que esta operación va a tener una incidencia directa en su estado financiero porque el efectivo y equivalente efectivo va a incrementar en tres mil soles pero las cuentas por cobrar van a disminuir en tres mil soles esto es lo que va a suceder voy a hacer una sumatoria acá para que usted pueda observar que al final de cuentas los movimientos vienen a ser los mismos de acuerdo el resultado viene a ser los mismos entonces el total de activos es la sumatoria del activo corriente más el activo no corriente y el total del pasivo y patrimonio es la sumatoria del pasivo más el patrimonio esto es lo que sucede voy a sumar por acá el pasivo corriente vamos a sumar por acá el pasivo no corriente y el total del pasivo es la sumatoria del pasivo corriente más el pasivo no corriente listo ya está el patrimonio también lo sumaré entonces siempre va a haber partida doble no va a haber movimientos incrementa activo disminuye activo o incrementa activo y también incrementa pasivo patrimonio o ambos vamos a ver el b que menciona el b el caso b el caso b menciona que el 7 de enero pagamos a los proveedores seis mil soles a través de una transferencia bancaria quiere decir que el efectivo y equivalente efectivo donde está mi dinero va a disminuir mi dinero va a disminuir porque va a disminuir porque estoy pagando voy a tener menos dinero cuánto dinero menos voy a tener seis mil soles menos y qué va a suceder con mi cuenta por pagar mi deuda con mi proveedor estoy pagándole a mi proveedor seis mil entonces la cuenta por pagar comercial que es la deuda con tus proveedores también va a disminuir en ambos casos va a haber disminución en este caso ya disminuye el pasivo en seis mil soles disminuye la deuda en seis mil soles así como disminuye el activo en seis mil soles partida doble entonces qué va a suceder con mi efectivo y equivalente efectivo ahora disminuye en seis mil soles el activo es menor pero qué va a pasar con mis cuentas por pagar comerciales también van a disminuir en seis mil soles porque las estoy pagando al final de cuentas siempre va a haber partida doble siempre nos vamos al caso C y el caso C me menciona lo siguiente voy a anotar por acá C el caso C menciona el once de enero solicita un nuevo préstamo a largo plazo por cuarenta mil soles que se ingresa en la cuenta corriente quiere decir que me estoy endeudando con el banco un préstamo a largo plazo me estoy endeudando estoy adquiriendo una obligación financiera pero el caso dice de largo plazo no de corto plazo solo de largo plazo quiere decir que lo voy a comenzar a pagar quizás de acá a un año y que ingrese ese dinero desde luego si vas al banco te pides un préstamo ese préstamo va a tu cuenta corriente y eso es lo que está pasando acá ese dinero se va a la cuenta corriente entonces qué va a pasar con el efectivo y equivalente efectivo va a aumentar va a haber más dinero en el banco por cuánto por cuarenta mil soles más dinero en el banco y qué va a pasar ahora con mi deuda las obligaciones financieras me estoy endeudando con el banco mis obligaciones financieras desde luego el pasivo que es una obligación también va a incrementar en la misma proporción partida doble siempre tienen que haber las dos partes quiere decir que en mi estado de situación financiera mis obligaciones financieras van a aumentar en el largo plazo solamente en el no corriente en cuanto en cuarenta mil estoy endeudándome con el banco y producto de esta deuda con el banco tengo un mayor pasivo mayores obligaciones mayor pasivo y patrimonio ya no hay ecuación contable pero qué ha pasado con mi dinero en efectivo mi dinero efectivo también incrementa perdón mi dinero en cuenta corriente también incrementa la misma proporción cuarenta mil soles producto de la deuda y vuelvo a llegar a la partida doble esto es lo que sucede en todos los casos de acuerdo vamos a un último ejemplo si te parece vamos a trabajar el ejemplo e el ejemplo de ok el ejemplo de vamos con el de y para el de me menciona lo siguiente el de me menciona el catorce de enero adquiere un mueble perfecto un mueble un mueble para usar desde luego para la oficina es para usar quiere decir que es un activo fijo quiere decir que es un activo no corriente de largo plazo un activo fijo y lo adquirimos pagando en efectivo el importe de mil perfecto cuando yo compré vamos a poner acá el mueble voy a obtener un mueble de acuerdo pero voy a obtener ese mueble a cambio de una obligación de un pasivo de una cuenta por pagar quiere decir que tus activos van a incrementar en cuanto tus activos se incrementan en mil soles que es el valor del mueble pero para que ese activo haya incrementado en mil soles tu pasivo tu obligación también ha tenido que incrementar en la misma proporción mil soles pero el caso menciona se pagó en efectivo quiere decir que en esta misma operación ha tenido que suceder algo con el efectivo y equivalente de efectivo el efectivo y el equivalente efectivo ha tenido que disminuir en cuanto en mil soles y ya lo pagué el mueble y mi deuda mi obligación por mil soles también en el mismo caso va a disminuir y quiere decir esto como notarás el pasivo efecto cero aumenta y disminuye en la misma operación y el activo lo propio aumenta y disminuye pero aumenta y disminuye ojo a aumenta y disminuye en un mueble y disminuye en dinero en el caso del pasivo la cuenta por pagar disminuye en ambas situaciones de acuerdo la misma cuenta por pagar aumenta y disminuye entonces que va a suceder en mi estado financiero voy a tener más activos fijos por mil soles y voy a tener menos dinero por mil soles al final de cuentas siempre voy a llegar a la partida doble de acuerdo practica estos movimientos con estos diferentes casos que observas por acá éxitos con tu desarrollo y y y y y y Gracias por ver el video